Pues bueno mis niñas, aquí tengo el catálogo de la campaña número 24, yo estaba confundida con la 25, es la 24 en donde sale un nuevo Lola. Y bueno chicas, pues les voy a mostrar qué es lo que me voy a estar pidiendo en esta campaña, muy bonita la portada chicas, muy bonita la presentación. Estas sombras me encantaban mucho a mí, pero sí se corren chicas, sí se corren. Tengo conocimiento de Fuller chicas porque hace años compraba el Lola, el Lola clásico es el perfume más delicioso que yo he probado en Fuller chicas, es el más rico, el más tierno, el más romántico, una dulzura. Y pues ese ya lo tengo, de hecho tengo dos, por eso es que ahorita no, el que quiero pedir es este que me hace falta chicas, porque ya tengo el azul, ya tengo, bueno el moradito que ya hasta lo vendí porque no me gustó chicas. Pero este es el que me hace falta y por supuesto el nuevo, este vamos a estar solicitando. Y los esmaltes, mis niñas, estos esmaltes con el formato y la figurita del osito, vean, la carita de osito, ahí está el osito en los esmaltes preciosos. Quisiera pedirme todos, todos, todos chicas, yo quiero todos, pero no se puede todo. Así es que mis niñas nada más me voy a estar pidiendo estos cuatro tonos, principalmente el nuevo porque quiero utilizarlo cuando haga la reseña del perfume. Y el Lola Fon, el Lola, el Rosa, el Glam y el Magic quería también, pero uy, Dios mío, la cuenta se va a hacer muy grande mis niñas. Y sí que pedí cositas acá chicas, aparte en Arabella se me van a juntar los dos. Entonces, bueno, aquí vienen estos que son nuevos, yo no los había visto chicas, no los había visto, son jabones corporales. Qué rico, imagínense, te vas a lavar, te vas a bañar oliendo a Lola, no, bueno, o sea, está genial. Tiene pantenol, muy, muy bien chicas, eh, este es un nuevo producto, la verdad se lo recomiendo mucho porque me pedí en la campaña que apenas me va a llegar, que es la 23. Ahí me pedí el exfoliante de Lola, que me recomendó mi niña Anita, o quién fue la que me lo recomendó, ya no me acuerdo. Pero sí chicas, este huele riquísimo, ahora imagínense tu jaboncito corporal más tu exfoliante, no chicas, la locura. Entonces me pedí también en este aroma, el azulito, que es el mismo que el perfume, estos dos, porque les digo el Glam no me gusta, tampoco el azul no me gusta chicas, no sé por qué. Pero bueno, vamos aquí y también, vean, me estuve pidiendo este que es para desenredar, es un acondicionador, dice, a ver, a ver, a ver, dice, perfume acondicionador para cabello. Y miren, ¿por qué me pedí ese? Que no me gusta. Me equivoqué, vamos a pedir este, chicas, es este, era este, ¿por qué me pedí ese? Y ahora quiero saber cómo huele este, yo creo que primero pruebo con este, porque este igual yo no lo había visto, es un desenredante de cabello, acondicionador, dice ahí, este voy a borrarlo, chicas, no, este no, este no. Y miren, mis niñas, yo quería, la verdad, yo sí quería pedirme este, porque es el nuevo, pero mejor vamos a esperarnos al perfume, porque no vaya a ser que no me guste el perfume, chicas. Entonces, este yo ya estoy segurísima que me encanta, el hola, el hola clásico, entonces ese estoy segura, por eso ese sí lo pedí. Aquí ahora vienen las cremas corporales, bueno, son loción corporal, que son riquísimas, hidratantes, huelen delicioso, no, mis niñas, se los mega, mega recomiendo. Pero, chicas, yo ya tengo uno de este, de este ya grandote, ahí lo tengo, este aroma no me gusta mucho, ni este me gustó, por eso es que no los estoy pidiendo. Los labiales de Color Fun, chicas, que son una maravilla de labiales, mis niñas, pero yo ya tengo todos, todos. Yo ya tengo ese Tokio, ya tengo el Honey Isle, oigan, pero el que no tengo es este Nude y Flamenco, yo no tengo ese. El Utopía, sí, el Plus, no, el Alegría, sí, el Rosa Pastel, no, el Romance, sí, el Kiss, sí. Oigan, chicas, unos son nuevos, no los había visto. Deseo, Madrid, Cobre Merlot, Cherry, esos no tengo, este sí, este sí y este sí, esos sí los tengo. Bueno, vamos a ver, ahorita labiales de esos no, los líquidos sí, chicas, porque a mí, eso sí me quedé con ganas hace mucho tiempo con los líquidos, porque no, ya no pude comprarlos, este ya, ahí fue donde dejé de comprar y ahorita, miren, viene uno por 60 y el segundo por 40 y vienen tonos nuevos, chicas, tienen tonos nuevos. Y estos son como el efecto holográfico, hagan de cuenta como los de Hada, no sé si me estoy escuchando, creo que estoy tapando la bocina. Son con el efecto Hada que de los de Arabella, chicas, así de hermosos se ven, Dios, y como vienen aquí uno por no sé qué y el otro por no sé qué, entonces dije, ah, pues miren, aquí hay tres y entonces completo con uno de ellos, iguales o combinados, dice acá. Miren, chicas, estoy viendo que este es otro tono, este es otro tono, yo pensé que era el mismo, no, pero se parecen, pero saben que veo que se parecen, por eso nada más me quedo con ese y con ese rosita, obviamente, y miren, aquí vienen aretitos de osito, qué lindos, pero chicas, nada más vienen dos osos, entonces no tiene caso que yo me pida todo el paquete, todo el set, para que nada más vengan dos ositos, como que no se vale, debieron haber hecho todo, todo de osos, ya sea la pura cara, o ya sean las patitas y el cuerpecito, así, pero por qué meten esto, la verdad no le encuentro sentido, y por eso no me los voy a pedir, y vean esta cosa hermosa, chicas, son accesorios con forma de osito, que te lo puedes poner en tus uñas, o lo puedes pegar en, no sé, ay, no sé, chicas, en una diadema, lo que sea, se puede hacer con ellos, son una preciosura, mis niñas, y pues obviamente lo pedí, vean, 30 pesitos, está muy bien, está muy bien, y bueno, aquí los frutti, chicas, desde hace mucho tiempo, la verdad quisiera tener toda la colección, pero por el momento no, así es que no, el inciter ya ni me acuerdo si me gustó, por ahí tengo la reseña, chicas, pero ya ni me acuerdo, qué opiné de él, el salvaggio, pues la verdad no fue así de que la locura, incluso ya está, ya está lo pienso pues vender, rocking girl, pues sí, olía rico, pero así también no es la locura, chicas, ok, y también las kitty, chicas, las quiero todas, las quiero todas, me hace falta esta, es la que me hace falta, y esta, pero por el momento no, y ahorita está barata, eh, porque vienen dos por cincuenta, dos cincuenta, y la otra en cien, o sea que trescientos pesos por las dos, hagan de cuenta que ciento cincuenta te va a salir una, está muy bien, estoy dudando, chicas, déjenme pensar, quizás esas sí las pida, probablemente, chicas, las kitty sí las pida, este también lo quiero, pero por el momento no, y vamos por acá, el glenda, que es una ricura, este también lo quiero porque tengo el rojo y me encantó, los chantum, no, eso sí, de plano no me gustan, para nada, para nada, estos igual me encantan, ahorita viene, miren, está, hay ofertas, chicas, hay ofertas, pero, este, les digo, ahorita no, mis niñas, ahorita no puedo, ahorita lo más importante, lo que son lanzamientos, tanto de Arabella como Fuller, estoy pidiéndome lanzamientos, más que nada, este es un nuevo perfume para caballero, ¿verdad?, y los de Lucía Méndez, también quiero los otros, yo tengo este, bueno, tuve, porque ya me lo terminé, ahora quisiera estos, pero ahorita no, este es un nuevo chantum, pero, este es orquídea, o sea, orquídea, pero, ahorita no, chicas, ahorita no, el de Yuri también, el de Yuri también quiero desde hace mucho tiempo, pero les digo, ahoritica no, vamos a ver qué más, igual estos, mis niñas, yo quiero, ¿saben?, yo quiero repetir este, que era una delicia, es una delicia, quiero probar este, que este es el que me hace falta probar, y este, chicas, le traigo unas ganas, o sea, se me hace que huele tan delicioso, dice ahí para ser una diosa, y la verdad es que, nada más con la botella, y la, no, o sea, con eso, yo, yo, la verdad, siento que sí, te vas a sentir como una diosa egipcia, no sé, se ve riquísimo, se ve delicioso, chicas, también quiero este, pero después, vamos por aquí, a ver, los talcos también los quiero, pero, por el momento, no, y ya llegó mi esposo, así es que, voy a tener que parar, o apresurarme, mis niñas, porque voy a dar de almorzar, cosas para el cabello, si no, fíjense que eso sí me salió muy mal, eh, las cosas para el cabello, si me maltrataron horrible, horrible, estuve probando varios productos de aquí hace tiempo, y no, la verdad es que me dañaron el cabello, chicas, eso sí que no, está igual como que, hasta peor que los de Arabella, fíjense, eh, este también lo quiero, falta que mi esposo lo vea, a ver si lo pide él, igual estos platitos, igual estoy dudando en esto, en las kitty, y en esos platos estoy dudando si sí o no, déjenme ver qué hago, chicas, déjenme ver qué hago, bueno, vamos a apresurarnos, mis niñas, esos platos, igual son muy buenos, eh, resistentes, muy muy buenos, estas tazas igual, grandes, bonitas, fíjense que salen mejor los toppers de Fuller que de Arabella, sí, por aquí ya no pido nada, eh, nada, 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 son puras cosas de cocina, vean un dispensador de, 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 de garrafón de agua, pero ese sí tienes que presionarlo, no como el otro que nada más lo sostienes, y chicas, miren, estoy pensando si uno de estos sí, para ponérselo al aromatizante ese, de Arabella, que casi es lo mismo, también ese ando pensando, y ese está súper bonito, vean, brilla, ay no, está muy lindo también este, chicas, ah, este sí, para poner el celular, este sí, hace mucha, mucha falta, este organizador está bonito el diseño, pero el color, chicas, no, 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 el diseño, más bien el tamaño, el tamaño, pero el diseño no me gustó nada, esto parece una bolsa de mercado, o sea, no, horrible, bueno, en cuanto a los delineadores, también me gustan bastante los delineadores líquido, y los polvos compactos también, lo que son las bases, igual son muy, muy buenas, los esmaltes también, todos estos ya los tengo, ya les voy a subir mi colección de esmaltes, y estos no, no sirvieron para nada, yo ya todavía hasta le di la oportunidad al otro, al azul, y no, no, la verdad es que no, ya está, los colores ni se ven bonitos, igual los de Armand Dupré, siempre se los he dicho, no me gustan, este fijador, ya no, porque me salió muy mal, lo que es el, el transparente de brillitos, los rubores y las perlitas, este, prefiero los de Arabella, chicas, el primer, igual, ya no le tengo fe, ya perdí la confianza con eso de que, probé los anteriores, las sombras metálicas, vean aquí, yo no sé, la verdad, yo me acuerdo que probé uno y no me gustó, rizadores, igual prefiero en catálogo, no, las máscaras tampoco, no, no me han gustado, este sí, les dije que es muchísimo mejor que el de Arabella, los esmaltes también de Armand Dupré, tampoco me gustan, chicas, no, la línea Armand Dupré no me gusta, aunque sus labiares, vean estos son preciosos, tienen acabado mate diamante, híjole, se ven preciosísimos, y creo que estos sí son los que me gustaron, porque tengo el tono estileto, y ese me fascina, estos son indelebles, qué hermosos, chicas, qué hermosos, pero no me acuerdo cuáles fueron los que yo pedí, que estaban súper secos, ¿se acuerdan? Los últimos, los últimos que pedí, bueno, y también esta línea es muy buena, la línea de Clinique Care, y este, miren, estoy usando el de Abon, sinceramente no me está gustando nada, y vamos a ver con este, no, si miren, todavía apareció ahí unas cositas más, ok, ya vamos a terminar, las cremas Family Basic, también son muy buenas, esto igual quisiera probar, chicas, desde hace mucho tiempo, quisiera probar todo esto, pero pues ya será después, el baúl de la abuela, también es muy buena esa crema, la línea BioWay, también es buenísima, chicas, que también le traigo muchas ganas, pero pues ya será después, ok, pues eso es todo mis niñas, espero que les haya gustado, ah, miren, esa crema que les hice reseña, chicas, tan buena, tan buena, de verdad, y pues no está cara, porque el tarro sí está grande, yo la vendí bien barata, me da coraje, la vendí en 40 pesos, si está en 70, imagínense, pero bueno, ah, igual estas, igual estas son las que yo quiero, quiero probarlas, pero les digo, ahorita no, ya después, les estaré haciendo reseñita, de eso, chicas, yo creo que a mitad de año ya, podré estar solicitando eso, pues bueno mis niñas, suscríbanse para que no se vayan a perder, las reseñitas, bye,